¡Uh! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Que no se rompen! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No vean a Manoli! ¡A tu momento! ¡Manoli! ¡En el suelo rebote la leche! ¡Eh! ¡Critando! ¡Pero tenés que coger la pelea! ¡Pero tenés que coger la pelea! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡No, no! ¡Es con Aida! ¿Qué? ¿Cambiando? ¡A la vez! ¡Pero así has que lanzada a la vez! ¡Chula! ¡A la vez con culo! ¡Con la misma mano! ¡Está más dura que yo! ¡Con la misma mano dentro fuera! ¡Sí! ¡Dentro fuera! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Lancamiento automativo! ¡Pero! ¡Pero! ¡A la vez! 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 ¡Y con tres cuando te haces! ¡Es lo último! ¡Después! ¡Mano Grinche! ¡Mano Grinche! ¡Dentro fuera! ¡Una! ¡La vez! ¡Bluso! ¡Dos malo! ¡Dos malos! ¡Dos malos! ¿La prueba inicia era una? ¡Cara! ¡Pero no la estamos haciendo, no? ¿Está! ¡Ah vale! Que la grabáis y luego la hagáis? No, la abríbanse otros… ¡Ah! ¡Vale! En el bolso hay que pensar más. Ahora, con las tres. Alternativo. ¡Olé! ¡Olé! Es lo que hay. Ahora, encima, con la mano derecha y la mano izquierda. Con dos colas. ¡Perfecto! Empezamos con bote. Como lo está haciendo Manuel Isidro. Así, en plan, conméndola así. No hay que hacerlo así, ¿eh? ¡Yo! ¡Nada! ¡Bien! 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 Con la misma mano, si me han dicho que es con la misma mano. El platocón. ¿Verdad? Nada, repito. Porque ahora vas con los demás. ¿Alternativo? Espera, espera. ¿Verdad? 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 ¿Con la izquierda? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Pa' que no ha Ponle bola. Y nunca. Otra, otra bola. Me quieren observar. ¡Eh, eh, eh, eh! No me abajo el culo en mi casa, ni hago la salota ahora. Vale. Ahora arriba. ¿Ya? A lo contrario. ¿Os queda mucho? ¿Eh? ¿Por qué lo que está de ahí? Me queda otro. Pues déjalo, aunque sea... Déjalo. Y de hecho quería... Bájate, María. Quería que lo hiciesen y cambiarlo. Ah, cámbialo, cámbialo. Si quieres cámbialo, pero cambia a ese. Quiero que te quede a él. Ese ahí. El activa ahí. El activa ahí. Oí, ¿no? Y seguid con él. Continuáis lo que os quiera. El próximo día continuáis lo que os quiera. El próximo día lo hacía. Es el próximo de la línea. Es el próximo último de la línea. Por favor. Es el próximo último de la línea.